Música Las rosas son por excelencia el regalo perfecto para toda ocasión y para el joven estiliano Ulises Herrera Montoya obsequiarlas es una tradición familiar que perpetuo a través de su emprendimiento Arte Floral Imprerosas nació en el 2016 cuando me encontré con algo muy novedoso, algo innovador que reconocí que en el momento, hasta el momento en el país no se encontraba y era la impresión de los pétalos de la rosa eso me llamó mucho la atención como un proyecto para emprender y luego tomar en cuenta tres pilares o tres patrones para el éxito y con esto iniciar el proyecto fue así que inicié con el propósito de tener tres aspectos muy fundamentales como la calidad, la innovación y la exclusividad Tras un año de planeación del negocio planteó la idea a sus padres quienes se convirtieron en sus inversionistas El nombre de Arte Floral hace alusión a la creatividad a la creatividad que parte, que sale de las manos y luego esto hacemos la conjugación, por decir así, del arte de manos con la categoría en la que estamos involucrados que son las flores de ahí el arte floral Arte Floral destaca a nivel nacional por su servicio exclusivo de personalizar con frases los pétalos de una rosa bajo su línea de imprerosas Involucrarnos un poco más o integrarnos en la cadena completa de las floristerías en el sentido de la agroindustria una parte que todavía no la cubrimos estamos propiamente ya en la parte de la elaboración con la materia prima importada el día de mañana es un sueño tener esa cadena completa de producción, de plantación y luego la cosecha como tal que esa sería la parte agroindustrial de la empresa Arte Floral un sueño que llegaremos sin duda El establecimiento en físico de su local en el departamento de Estelí y su más reciente apertura en Managua lo acercan cada día a su propósito Tomar en cuenta principios desde el primer momento que nos lleven al éxito inmediato que eso fue algo que tuve la dicha de acertar o de elegir de una manera muy sutil el hecho de poder tomar aspectos de que luego podrían hacer marcar la diferencia romper un poco los estándares o lo mismo que ya estamos acostumbrados a ver y tomando puntos sobre eso de marcar la diferencia sin duda alguna que el éxito se abre de puertas en el pueblo Con edición de Rafael Villavicencio Cámara de Adonis Gutiérrez Yácer Montoya Yasmina Pérez Nicaragua Emprende